Voy a platicar de las tres cosas que como pediatra jamás recomendaría, ni haría. Punto número uno, jamás recomendaría retrasar la aplicación de vacunas o diferir la aplicación de vacunas sin una justificación médica real. Si nosotros nos vamos a las guías, el tener un resfriado común superficial no es una contraindicación para no aplicar vacunas. Punto número dos, jamás de los jamases recomendaría los famosos bañitos de sol. Desde hace mucho tiempo esto está contraindicado. La piel del bebé no tiene que exponerse a los rayos solares hasta después de los seis meses, que es ahí cuando se recomienda el uso de bloqueador solar. Así que vay a los bañitos de sol. Número tres, jamás prescribiría antibiótico por vía telefónica. Me ha pasado muchas veces que las mamis me dicen, doctora, es que mi hijo tiene mucha fiebre, tiene gripa o tiene diarrea. Dígame qué antibiótico tengo que darle. Jamás. La gran mayoría de las infecciones, sobre todo en los bebés que son pequeños o niños pequeños, principalmente van a ser virales. La prescripción de antibiótico no debe de ser jamás sin una exploración física previa. Así que ya conocen las tres cosas de muchas que yo no recomendaría como pediatra.